Si estas líneas blancas y amarillas no vinieran conmigo metro a metro, si este largo tendido de postes y de cables no hicieran de mí su motivo de guardia, si el lugar donde voy no estuviera viniendo a mi encuentro, como viene hacia mí un transporte pesado, entonces la nostalgia que llevo y me lleva simplemente sería por épocas pasadas. Sin embargo, es por la edad perdida mi nostalgia, es por la edad perdida. El auto que me cruza está regresando, el hombre que cree ciegamente conducir ese auto está regresando, el camino que lleva de retorno a ese hombre está regresando. ¿De dónde es que se vuelve, Dios mío? ¿De dónde es que se vuelve? ¿Y qué es lo que se deja cuando se cierra la puerta y se emprende la marcha? Es más, ¿por qué marchamos? Si ya hemos comprobado que llegar nunca se llega, que partir es la mitad de un camino siempre vano que perfecciona el volver, pero no lo completo. ¿Por qué no me detengo a orinar estos cardos? ¿Por qué fumo uno tras otro un tabaco inconcluso? Estas cosas las creo, intuyo otras, íntimamente sé que la vida es basura, igual soy brutalmente feliz, como un tractor.